¿Qué es lo que hemos patentado en una patente que comparte el Instituto de la Princesa con la Universidad Autónoma? Es una nueva diana para combatir la infección por virus como el HIV que causa el SIDA o el virus de la familia herpes. El virus del VIH es capaz de infectar células humanas y para ello él tiene un genoma RNA que entra en la célula y necesita transformarse en DNA y esto lo hace a través de unas moléculas que existen en la célula llamadas DNTPs. Entonces nosotros hemos conseguido reducir el aporte de DNTPs bloqueando una diana de la célula llamada C81 a través de unos céptidos que hemos diseñado en el laboratorio. La diana que hemos protegido es una diana que no está en el genoma del virus sino que es una proteína de la propia célula. Actualmente el proyecto está en un estadio preclínico en el cual hemos sido capaces de bloquear la infección por el virus del SIDA en células en el laboratorio y los siguientes pasos requerirían de un apoyo fundamental por parte de la industria farmacéutica. Nuestro proyecto ha sido seleccionado por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT y la Fundación FIPSE española para un proceso de mentorización que entendemos que nos ayudará a conseguir nuestros objetivos y que esta terapia llegue finalmente a estar disponible para los pacientes.